Más informaciones del día, es ahora una vez más se pudo conocer una denuncia por parte de un grupo de jóvenes que manifestaron que la policía en un operativo de rutina los maltrató físicamente. Uno de ellos tuvo la oportunidad de informarlo puntualmente ante el oficiero. También la familia hizo la denuncia particularmente ante el comandante de la policía de la institución. Las denuncias sobre supuestos abusos de autoridad por parte de uniformados de la policía siguen incrementando con los constantes operativos de seguridad de las autoridades. En esta oportunidad un joven motociclista al que en un control de tránsito ubicado en el sector del Pailón se le inmovilizó su moto, dio a conocer como supuestamente un policía lo agredió. Usted ya no está viendo lo que está pasando, ve a ver que la moto está en la grúa, déjeme quieto que yo me voy. Bueno, por ahí supuestamente el señor agente se ha encintado, que tal, que su cédula, que no sé qué, no cuándo. Que resultó cuando el policía a sacarme un bate, a darme con el bate. El joven que fue trasladado hasta la unidad de reacción inmediata Uri denunció a través del noticiero de Buenaventura como un uniformado aparentemente le propinó varios golpes en la cara. Estoy aquí, mi cédula salió normalmente limpia. Y el de la SIGIN habló claramente, salió mi cédula limpia. Sus familiares intervinieron en la situación logrando la libertad del denunciante, al cual no se le encontraron antecedentes judiciales. Los padres del joven denunciaron ante el comandante de la policía la situación donde se iniciará la investigación pertinente. Gracias por ver el video.